Ay Dios, me ha esperado el tiempo y el color que he pagado mi vida con sangre y juventud y ahora que estoy libre para ofrecer mi sin pedible permiso te hice esta canción a ti cariño yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo cariño, allí no hay destino ni llegar al herido de la sociedad cariño, allí no hay destino ni llegar al herido de la sociedad ni tristeza ni miedo, ni envidia en su lugar Dios me ha libertado del tiempo y del tiempo Dios me ha libertado del tiempo y del tiempo Dios me ha libertado del tiempo y el dolor que he pagado mi vida con sangre y juventud y ahora que estoy libre para ofrecer mi sin pedible permiso te hice esta canción a ti cariño yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo cariño, allí no hay destino ni llegar al herido de la sociedad cariño, allí no hay destino ni llegar al herido de la sociedad cariño, cariño, allí no hay tristeza ni miedo ni envidia en su lugar cariño, 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 car Siempre entre amigos, esto es entre amigos, Carlos, esto es entre amigos, así, en el YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ricardo, panta! ¡Eso es! ¡Buena, panta! ¡Los días venideros, canales, canales! El calor de nuestro hogar ideal, nada que conquistar, teme, momentos de felicidad, en el mundo me miraré, para ser olvidar, lo que así que hace falta para poder gozar, los días de dinero estar. El calor de nuestro hogar ideal, nada que conquistar, teme, momentos de felicidad, en el mundo me miraré, para ser olvidar, lo que así que hace falta para poder gozar, los días de dinero estar. El calor de nuestro hogar ideal, nada que conquistar, teme, momentos de felicidad, en el mundo me miraré, para ser olvidar, lo que así que hace falta para poder gozar, los días de dinero estar. ¡Bravo!